...nacional donde usted goza de verdad, garantizado con la Comay. Ponme atención, ponme atención, ponme atención, señoras y señores, que programazo. Pueblo de Puerto Rico, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, atención. Vengo, mire, pueblo de Puerto Rico, qué miedo, qué miedo hay en la familia. González Cacho, y Cacho González. Señoras y señores, hay pánico, hay pánico. Pueblo de Puerto Rico, vengo también, señores, tenemos videos exclusivos. Mire, Robertito Alomar dejó en penumbras y a oscuras a Maripili en la casa en el fin de semana. Señoras y señores, y allí estaba el equipo de Super Exclusivo, tenemos los videos. ¿Qué es eso? O sea, que se va a ver la oscuridad en que puso a Maripili en Roberto. Señores, tenemos videos cuando Robertito Alomar fue a buscar las cosas con la policía. Señoras y señores, pedimos de todo eso. Pueblo de Puerto Rico, mire, 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 échamela para acá, échamela para acá, échamela para acá. Señoras y señores, mírenla ahí, mírenla ahí, ahí está la demanda, ahí está la demanda. Unos difamadores, señoras y señores, no le enseñen mucho, no le enseñen mucho, de lejito, de lejito. De lejito así para que... De lejito, señores, ahí está, vengo ya mismo, pueblo de Puerto Rico, prepárense, prepárense. Bueno, empiezo, empiezo rápido, empiezo rápido. Señoras y señores, oye, esto es una pregunta. ¿Y ese sobre que tú tienes ahí debajo del sobaco? Esto, esto es lo último en la avenida, el susto grande, el susto bigueto, esto es peor que la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, esto es peor que el Titanic, esto mete más miedo que Jason. O sea, que eso se puede usar para Halloween, para asustar la asusta. Esto es para asustar, para que la gente se muera de un infarto en Halloween. Pero asusta mucho, mucho, mucho. Que se asusta. Este es el libro, mira, el libro. ¿Qué libro? ¡Ana Cacho! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ana Cacho, mira! ¡Bum! Tiembla, tiembla, mira para acá. ¡Ajo, Inge! ¡Doña Iber! ¡Bum! ¡Señores y señores! Pueblo de Puerto Rico, el único libro que mete miedo, ok, el de, el de, el de detective, el de detective. ¡Bum! 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 ¡Ajo, Inge! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ajo, Inge! ¡Ajo, Inge! ¡Ajo, Inge! ¡Ajo, Inge! ¡Ajo, Inge! ¡Ajo, Inge! ¡Está todo el mundo temblando! ¡Sí, sí, sí! ¡Están con suero! ¡Adelante, dos Milton Rodríguez! ¡Adelante! ¡Están con suero, arriba! Milton Rodríguez, ex policía, detective privado que fue contratado por la familia Cacho para investigar asuntos relacionados con el asesinato del niño Lorenzo, dice a estas alturas que todavía no sabe por qué fue despedido por la familia Cacho, dice que puede entender que todo se debe a que había hecho después saber de que iba a estar realizando y publicando un libro de unas 160 páginas, vivencias de un detective privado, caso del niño Lorenzo, pero que esa notificación de que iba a cesar como detective a cargo del caso llegó antes de que él dejara saber de que iba a publicar un libro y que iba a usar parte de este caso para publicarlo en dicho libro. Estuvimos conversando largamente con él, él dice que está bajo las reglas del tribunal que no puede contestar muchas de las preguntas que le formulamos porque precisamente le fueron prohibidas contestarlas por el tribunal. Vamos a escuchar lo que nos dijo en síntesis, resumiendo lo que fue su trabajo como detective privado en el caso del niño Lorenzo. Claro, yo creo que yo pide a las únicas personas que siempre mantuvo en mi distancia en pensar o en decir quién pudo haber sido, pero la evidencia no falla, la evidencia no miente. Y si yo estoy viendo que la investigación va desarrollada a, y que las evidencias apuntan a, es mi debe ver como parte del equipo que es contratante, si le mire, hay que estar preparado porque esto está diciendo, esta evidencia, estas personas, los inspectores que están llegando a la casa, la teoría que hay, que es esta. Si no les gustó, lo lamento, pero ellos no me pagan a mí por mentir. Si yo hablo con un teórico, entonces después me dicen que están despedidos. Estoy tratando de, a tal cabo, de decirles, pues, si fue esto lo que yo le dije, ¿por qué esperaron tanto? Porque de verdad que no sé. Pero, nada, están dando sus razones, ellos son unos clientes. Y yo no tengo nada en contra. ¡Qué boquínche! ¡Qué boquínche! Héctor, Héctor, enseñale la portada. Enseñale la portada, suavecito, suavecito, suavecito. Me estoy muriendo aquí nada más. La portadita, la portadita, suavecito, mira, están en francés, en inglés, en español, en todo, en todo. ¡Esto lo he ido! ¡A la cacho! ¡Qué boquínche! ¡A la cacho! ¡Qué boquínche! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esto se está poniendo caliente, caliente, caliente. Mirá, vacile. Ahí está. Ahí está. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, el fin, el fin, ya pronto vendrá. Sí, señor. Bueno, señoras y señores, Héctor, este domingo, ayer, ayer, fue, hubo una marcha, una caravana de amor, de amor y justicia para Lorenzo. Señoras y señores, aquí estuvo Frankie Jay, nuestro equipo está corriendo por todos los lados, señoras y señores. Muy bien. Adelante, Frankie, con el reportaje. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. ¿Qué opinión le merece, licenciado? Bueno, yo no puedo decir lo mejor que lo que lo ha dicho la propia Fiscalía de Puerto Rico, en el sentido de que esa teoría es cónsona con la teoría de ellos y que la han venido repitiendo desde la primera semana. Y esta teoría del manco, que es lo que está detrás de todo eso. ¿Le gustaba River a ese hijo? Una versión nueva, pues que obviamente son maneras de desviar la atención de lo que realmente está pasando. Y lo que realmente está pasando es que todo se concentró allí mismo. Y que Fiscalía ya lo dijo desde la primera o segunda semana. Allí no había ni puertas forzadas, allí no había ventanas forzadas, allí no hubo ninguna querella de robo. O sea, todo lo que pasó, pasó allí dentro. Me parece que fueron manifestaciones del Secretario de Justicia quien dijo, hace meses atrás, que todo lo que pasó y toda la persona que entró a esa casa, entró porque la dejaron entrar. O sea, que en ese sentido, aquí no hay ninguna persona desconocida a los hechos. William, Genaro, Naldi, fueron las personas que dicen que estaban allí junto a Ana Cacho, durante, tal vez en alguna diferencia de horas, pero fueron las personas que estuvieron allí esa noche. Son los nombres que constantemente se han repetido una y otra vez. En su momento, pues se sabrá cuál ha sido el movimiento, si alguno, de todos y cada uno, de esos nombres que se han mencionado. ¡En el pueblo de Dorado, con esta grandiosa caravana en la tercera de hoy! ¡Que cae la caravana en el barrio de justicia! ¡Oro, Lorenzo! ¿Tu reacción a todo lo que está sucediendo aquí en Dorado? No tengo palabras, no tengo palabras para agradecerle al pueblo de Dorado, al pueblo de Puerto Rico y obviamente a las personas que han sacado de su tiempo para el apoyo en memoria a Lorenzo. Y no solamente para Lorenzo, sino para todos los niños de Puerto Rico. Se acerca la fecha del divorcio de Ana. ¿Cómo te sientes? En relación a eso, no quisiera hacer ningún comentario. Cada vista tiene su mérito y propósito y cada una se va haciendo justicia a lo largo del proceso. Y aquí el clamor es el mismo, justicia para Lorenzo. Es el, justicia para Lorenzo, eso es lo único que queremos. El esclarecimiento del caso, quisiera que fuera lo antes posible, mañana, si así fuese, pero obviamente el tiempo que se necesite tomarse estaremos esperando. Al pueblo de Puerto Rico lo que le puedo decir es que al igual que yo me siento confiado con el trabajo que han ejercido, que paciencia y prudencia, que el esclarecimiento del caso es pronto. ¿Podría sorprenderte en algo cuando se mencionen las personas, los protagonistas? ¿Será una sorpresa escuchar ciertos nombres parametalistas? En realidad, yo estoy como todas las personas aquí, obviamente han salido muchas especulaciones, pero eso está en manos de las autoridades.